Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el chino Guangzhou porque Guangzhou sale ileso del accidente más espelunante de los recientes años y bueno, como sabemos el corredor chino no sufrió lesiones graves luego de aquel aterrador accidente de la curva 1 salió despedido boca abajo hasta chocar contra las vallas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la competencia en Silverstone siempre dio sorpresas, batallas, toques, accidentes, abandonos, adelantamientos, como sea pero lo vivido hoy en el circuito británico sobrepasó lo normal primera victoria del español Orión de Madrid Carlos Sainz Jr. en la Fórmula 1 pero también un accidente espelunante con diversos pilotos metidos en los choques el peor parado fue el chino Guangzhou que, aunque no hay que lamentar, nada grave gracias una vez más al Halo y bueno, bendito Halo, nada más apagarse los semáforos se avecinó la avalancha bueno, si por arriba Verstappen adelantaba a Sainz y a Fernando Alonso hacia lo mismo pasando a Pérez y a Norris por detrás comenzaba el juego de los toques Russell se abría hacia afuera Pierre Gasly por detrás que me quedaba metido en un sándwich entre el piloto local y Guangzhou por la izquierda en ese momento el del equipo Mercedes-Benz gira hacia la izquierda se toca con el piloto francés, rueda con rueda y en efecto rebote Russell se lleva por delante a Guangzhou que sale expedido volando boca abajo con su monoplaza tocando el asfalto y saliendo por los aires cruzando la barrera de un neumático hasta chocar violentamente contra las vallas el piloto chino que salió desde la novena plaza volcó la bajada hacia el sector AVI la primera curva al trazado Silverstone el piloto Alfa Romeo bueno, el Alfa Romeo pasó por encima la grava boca abajo antes de rodar por encima de la barrera de seguridad y terminar de lado al instante la cabeza carrera no cruzó ni el primer sector y ya se sacó una bandera roja tanto los comisarios de pista como el personal médico acudieron rápidamente al lugar del accidente Guangzhou fue extraído de su monoplaza y trasladado al centro médico del circuito de manera inmediata George Russell que vio todo y fue quien tocó al piloto oriundo de Shanghai se detuvo en el exterior de la primera curva salió corriendo en dirección a su compañero de pista para preocuparse sobre su estado de salud un gesto personal que sobrepasa la rivalidad de la pista bueno, en un comunicado oficial la FIA confirmó que no existieron que no existieron lesiones graves y bueno, el piloto del coche 24 o sea, Wang Yuzhou estaba en observación en el centro médico una vez que el corredor chino pasó los chequeos médicos la FIA hizo públicamente esta información el piloto del coche 24 Wang Yuzhou se había declarado apto y se ha dado el alta en el centro médico bueno el Williams del tailandés Alex Alvon se estrelló contra el muro de boxes luego de ser golpeado por detrás por el Aston Martin del alemán Sebastian Vettel que frenó al evitar los toques de la parte delantera el monoplaza dañado del piloto tailandés fue embestido por el japonés Yuki Tsunoda y por el galo Esteban Ocon que también quedaron también quedaron atrapados en ese accidente bueno, el equipo Alfa Romeo comunicó posteriormente a Valtteri Bottas esto Soho está consciente, está hablando no hay fracturas teniendo en cuenta la circunstancia está bastante bien bastante bien bueno, un accidente que tendrán que estudiar los ingenieros y la mismísima Fórmula 1 ya que la estructura principal antivuelco, el choque de Soho se rompió desapareciendo con el golpe y es algo que nunca podría puede suceder lo bueno es que existe ya el halo y evitó que la cabeza del piloto impactara directamente contra el pavimento la estructura fea por sí misma vuelve a salvar otra vida recordemos que ya salvó ya salvó la vida de Charles Leclerc en 2018 ha salvado la vida de Romain Grosjean en 2020 y ha salvado la vida de Hamilton en el año anterior 2021 y ya salvó la vida también en 2018 Marcus Eriksson y bueno y además y además también recordemos que el accidente fatal de Jules Fianchi fue el punto de partida para que se impulsara el uso del halo y bueno y no hay que lamentar graves daños si Soho ya piensa en la siguiente competencia que es el Gran Premio Austria en el Red Bull Ring y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao y y